Esta es la cumbia de Chochiche Que todo el mundo quiere bailar Muevela suave, mueve los pies Y ya verás que te va a gustar Yo quiero cumbia hasta amanecer Con una negra muy bien pinta Pero me buscan a Chochiche Que sus tambores me hacen bailar Chochiche porque chicha no baila hasta amanecer Chochiche porque chicha no baila hasta amanecer Chochiche baila con chicha pero chicha no quiere bailar con Chochiche Yo chiche, yo chiche baila con chicha, pero chicha no quiere bailar con tu chiche Yo chiche, yo chiche baila con chicha, pero chicha no quiere bailar con tu chiche Yo chiche porque chicha no baila hasta amanecer Yo chiche porque chicha no baila hasta amanecer Para que lo gocen En el ázoro Jorge El Camello y El Brujo Esta es la cumbia de Xochiche, que todo el mundo quiere bailar Mueve la suave, mueve los pies, y ya verás que te va a gustar Yo quiero cumbia hasta amanecer, con una negra muy bien pinta Pero me buscan a Xochiche, que sus tambores me hacen bailar Xochiche porque Xicha no baila hasta amanecer Xochiche porque Xicha no baila hasta amanecer Xochiche baila con Xicha, pero Xicha no quiere bailar con Xochiche Xochiche, Xochiche baila con Xicha, pero Xicha no quiere bailar con Xochiche Xochiche, Xochiche baila con Xicha, pero Xicha no quiere bailar con Xochiche Yo chingé porque el guillano baila hasta amanecer, yo chingé porque el guillano baila hasta amanecer. Yo chingé porque el guillano baila hasta amanecer, yo chingé porque el guillano baila hasta amanecer. Yo chingé porque el guillano baila hasta amanecer, yo chingé porque el guillano baila hasta amanecer.